Continuamos con Sudáfrica. ¡Venezuela! Uno de los pasatiempos tuyos son los deportes extremos. ¿Qué has tratado de hacer hasta vista? Realmente, nunca he practicado ningún deporte extremo. No sé de dónde salió esa conjunción. Yo cuido mi vida 100% y le temo a todo lo que la ponga en riesgo. ¡We made it up! ¡Lo inventamos!